Y bueno, aquí ya las muchachas en acción, por ahí la leoncita, ay pobrecita, bien emocionada Sí, ahí dije que estaba emocionada No, es que la vine a enfocar porque ella siempre anda de camarógrafo Entonces hoy yo la estoy haciendo de camarógrafo para que se divierta No, pero a lo que vengo es que nada, atrasada Ella es la primerita que tiene, ya lista, su vejiguita Ajá, sí También la ARMY Estamos ya preparando Es que te estás divirtiendo Sí Lo he pasado bonito, definitivamente agradable Ajá, no, y la verdad es que se nota que te lo estás pasando bien Y eso nos alegra muchísimo porque, bueno, además de que es nuestra prima Y pues, o sea, es bonito convivir así con nuevas personas en el canal Y entonces es muy, o sea, es bonito saber que te lo estás pasando bien Sí, lo he pasado bonito Porque todas vamos a estar igual Y hoy vamos a luchar para que no me revienten mi ley Ajá, vamos a ver quién es la ganadora de este juego Me pongo muy nerviosa O sea, no nerviosa, es nerviosa, así más que nerviosa A ver, no, cuando venga alguien aquí a, este, a, esta cosa, a reventarla Ajá Me daba conmigo Estoy nerviosa Sí, te creo Es a Aruña y muerte, así que tengan cuidado No, en serio Aruña, muerte Si te revientan una, ya perdí Y ustedes sueños tienen Rosana, ¿por qué está en esa carita, pues? Tomando el sol en la gran zona Yo creo que no tiene que ser tan inflada, entonces No tiene que ser tan inflada Entonces Entonces tenemos de mucha Ajá Que estamos aquí celebrando los Bueno, creo que es la curva Ah Los 50 niños Sí Ahí estamos súper, súper felices Y también, ay, sí, se ve bien oscuro, oscuro Pero se notan, o sea, se notan los numeritos Sí Y entonces, por eso le estamos poniendo más, 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 más chispa Y por eso nos vamos a comer un rico paseo Ay, sí Vamos a echar una carnita sana Ajá Y estamos aquí jugando Sí No hay para allá, mejor porque no Ajá, sí, porque por ahí no se ve bien el video ¿Están listas, chicas? ¡No! Entonces ¿Quién no está lista? Yo Y así son ellas, miren Así son ellas cuando salen Una se firmaba que saliste y ella nunca saliste Y ella toca estar esperando, esperando, esperando Sí Pónganle mente, pues Bueno, y por allá, miren, los muchachos, ellos nos están ayudando Sí, nos están ayudando Sí Por ahí ellos están lindos, ahí los muchachones Allá están atizando el juego, el otro está lavando la plancha Este Y pues Ahí Ayudando Vamos a ver qué es la primera en salir y qué es la última en quedar No, no se vale hacer trampa, no se vale empujar, no se vale meter mano Apúrense Ya ¿Quién falta? Ahí se me ponen ¿Cómo se van a colocar en línea? Así Ajá Por eso Ajá Por eso, pero para empezar el juego me imagino que tienen que tener, no sé, una línea o una ruedita No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Te voy a cerrar el cuarto Y cuando ellas, todas las higas han reventado Mo, yo ni que se la ha ganado No No, no, en serio Sí pero mejor es de darle ya con el juego bueno muchacha ahorita ya va a empezar el juego y descalcita si este mejor la vamos a amarrar y con la cadena que le damos entonces por favor hagan una ruedita o no sé como ustedes quieran vaya pues a la cuenta de a la cuenta de 1 2 y 3 hasta ahorita nadie ay se le estremó pero ya sale el juego yo creo que salí del juego ya saliste bueno ahorita todavía quedan ahí pero esas vegas como que están un poco no roxy en ese caso no sé si salía ya no te dejo que amarrártela si pero yo es que no sé pero amarrártela como en este caso entonces tiene que quedar solo una que todos acometemos casi andamos el pie ve ajá y supone que tenemos que andar todos uno se tiene que defender pero tampoco salirse del juego ajá y ahí las otras rebuscarse que te pasó es que me la amarré así equivocada que es el amarró ah pues amarrártela vos roxy y vas a seguir con el juego o que odiasa la pierna entonces no sé entonces ya salió la laia yo mismo me salió ay bodista ya no puedo más ajá y solo entré al como se dice al área de juego solo entré así donde hay sacatito y como es bien jugado si también ya se le reventó a la hostie vaya entonces sigan con el juego pues ay salió Heidi y anda luchando ángela con el otro pie vos ya te lo voy a arretar atrapa no así no me vale iris no iris yo creo que siempre la tenes que andar en el suelo si no tenerlo pres battó sí que ay salió ángela ay y quedan 4 queda la leona la roxy la iris y queda armight vamos a ver si armight logra sobrevivir a este juego ay enrique ajá Y ahí las hermanas como siempre peleando ¿Y qué pasó pues? ¡Bájalo, bájalo! ¡Ay, caramba! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! La Iris le dice que estaba a reventar y ella la quería reventar ¡Asaquemos la franja! ¡No, no, no! ¡Asaquemos la franja! ¡Asaquemos la franja! ¡Asaquemos la franja! ¡Asaquemos la franja! ¡Aquí se la va a matar! ¡Aquí se la va a matar! ¡Aquí se la va a matar! ¡Aaquí se la va a matar! ¡Ya casi, muchachos! ¡Vamos a ver quién revienta la primera de esas! ¡Porque veo que ninguna se atreve! ¡Aaquí se la va a matar! ¡Aaquí se la va a matar! ¡Aaquí se la va a matar! ¡El video ya se convirtió en película! ¡Aaquí se la va a matar! ¡El video ya se la va a matar! ¡No se la va a matar! Entre poquitas es más difícil, por lo que veo ¡Suscríbete al canal! Quieta Entonces Roxana te rendijo o que? Tienes que seguir en el juego Rápido Si en 2 minutos no la reventamos En 1 minuto En 1 minuto No la reventamos como campeón No, es que tiene que quedar una Podemos hacer equipo Ajá Quedan 3 Después 2 y después tiene que quedar 1 Ay se me cayó No, se me cayó Quedan 2 Debate en el juego Y empieza la 1 2 de la 3 Empieza la patrullada Ay se me cayó Por poquito Ay la ganadora es Arby Arby Yo voy a seguir cocinando Ay Bravo Arby Y miren La invitada Si fíjate que Yo dije cuando comencé el video A ver si Arby Es la ganadora de este juego Y cabal Al final se acordaban por ahí Y ella No 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 Se me cayó No 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 Bueno, entonces Armi fue la ganadora de este juego Y bueno, entonces Hemos llegado al final de este video Y ahí seguiremos con la preparación Y no se pierdan los próximos videos Y con la ganadora Que es Armi Tenemos una dotación de venida Bueno, entonces muchachas Regresamos Regresamos